Amorcito Perdóname por favor Ahora ya he cambiado He recibido los buenos consejos De Salvador Dextre Ya no seré borracho Ya no seré mujeriego Baila, baila así, así Cosa, cosa, así, así Toma, toma, toma tu chela Muelta y cinta, vuelta y cinta Mamacita, mamacita Contigo Salvador Dextre Vengo a decirte Que hemos terminado Por tu incomprensión Y tus mentiras Mira, mi amor Ahora eres vivo Es lo que quisiste Pues ya me cansé de tu traición Anda, de con ella Es la que elegiste Víctima posible a tu sinistro y frialtad Entre cintos ya no hay nada Todo ha terminado Así como te hable de mi olvidar Yo que te entregué Todo mi amor Lo fue suficiente para ti Por tu dignidad Porque mi paciencia Se acabó Yo que te entregué Todo mi amor Lo fue suficiente Para ti Por tu dignidad Márchate Porque mi paciencia Se acabó Se acabó Todo Todo se acabó El amor El amor No te di Nunca supiste valorarlo Vete Vete ¿Para qué vivir de engaños? ¿Para qué vivir De falsedades? Mejor así Solterito Pasó En la vida Y yo me pregunto ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Y viva la soltería! Vengo A decirte Que busquen un lado Con tu comprensión Y tus mentiras Mi amor Ahora Eres libre Es lo que quisiste Pues ya me cansé De tu traición Ándate con ella Es la que le diste Víctima posible A tu sinismo Y fría Entre tú y yo Ya no hay nada Todo ha terminado Así como Te aprendí De olvidar Yo que te entregué Todo mi amor No fue suficiente Para ti Por tu dignidad Márchate Porque mi paciencia Se acabó Por eso siempre he dicho Nunca creas en las palabras bolitas Sino en quien lucha por tenerte Ahora ¡Vamos! Sino en tus manos etsu Sino en un Y el Tato Peppi Y el Tato ¡Claro! ¡Claro! ¡Por algo es la esencia mágica de ver! ¡Claro! 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 ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Con amor!